La legitimidad la tienen todos los grupos que forman el Congreso. Si no, estarían fuera y no estarían ilegalizados. Por lo tanto, es absurdo trazar líneas, hablar de gobiernos Frankenstein, cuando tampoco se tacha de Frankenstein la presencia de Vox. Y es un escándalo cuando realmente están hablando de limitar los derechos civiles. Entonces, el caso de Navarra, vender una comunidad de autormás, que me parece ya utilizar ese verbo, una exageración mayúscula. Por lo mismo podríamos hablar qué está pasando en Castilla y León, qué ha pasado en Murcia, y llevamos muchos años, o qué pasa en Madrid, con 30 años del Partido Popular. No se vende nada, se negocia y es parte de las reglas que nos hemos dado todos, políticas, ilegales y legítimas todas. Ahora bien, creo que al Partido Popular se le olvida que la alcaldía de Navarra la tiene, Navarra Suma, y no la tiene, en este caso, ha sido por el Partido Socialista, que no ha apoyado a Chibildu. Entonces, no sé yo si hay ese pacto que tanto se quiere decir. No sé yo si hay ese pacto que tanto se quiere decir.